Si estás sola, si hay alguien más contigo, ubícate en ese espacio y cuéntame ¿Dónde estás ahí? ¿Y qué está sucediendo? ¿Cómo cuántos años tienes? ¿Si es de día, si es de noche? Pláctame ella Ahí estás en el pueblo, en la ciudad, en el campo, ¿dónde estás ahí? Estoy en, en Huancabelita Y dime, ¿hay algo que te entristezca de ahí? ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Ocho, nueve años Como ocho o nueve años, eres una pequeñita, ¿cierto? A mi padre le pegó a mi mamá cuando estaba en el estado ¿Y tú estás viendo cómo le pega? Sí, está encima de la cocina, porque ella le cocinó el play Bien Y la garra del pelo ¿Estás viendo cómo le pega? Sí Bien ¿Le está dando golpes? ¿Le jala el pelo? Sí, de la trenza De la trenza, ¿y ella está embarazada? Sí ¿Y tú qué estás sintiendo ahí, Elvita? Agarro la olla que se hirvía No me atreve a mi papá ¿Agarraste la olla que está hirviendo? Me lo tiré en una olla chiquita Bien ¿Y qué hace él? Corre porque le quemó Corre porque le quema Bien ¿Y cómo te sientes de haber defendido a mamá? Bien Bien hecho Bien hecho Defendiste a mamá, bien hecho Ahora yo voy a contar del 1 al 3 Y voy a hablar con papá Permite que se exprese a través de tu mente A través de tu boca Eso puede pasar porque todos somos energía, Elvita Yo voy a contar del 1 al 3 y cambias Quiero hablar con él Uno Yo quiero hablar con Don Jaime Dos Permite que se exprese Porque con cuerpo o sin cuerpo Somos espíritu Somos canales de comunicación Uno Quiero hablar con Don Jaime Dos Tres Cambia Permite que se exprese Don Jaime ¿Y por qué le está pegando? ¿Por qué le está pegando? Se llama Mauro Se llama Mauro Mauro Jaime No es verdad, cierto Mauro, ¿y por qué le está pegando a su esposa? ¿Ya se dio cuenta que Elvita la está viendo? ¿Ya se dio cuenta del miedo que ella tiene? ¿Ya se dio cuenta del miedo que ella tiene? ¿Qué opina de lo que acaba de hacer la niña? Don Mauro Golpear a una mujer es feo Embarazada es terrible Pero que sea su esposa Imperdonable ¿Qué tiene que decir de eso? ¿Qué dice Elvita? ¿Qué dice Don Mauro? Mi padre Porque era celoso Cuando yo hago esas preguntas Él dice Porque soy celoso ¿Qué hace cuando yo hago esas preguntas? Permite que se exprese A través de tu mente Todos somos energía Y nos podemos expresar A través de otros A través de otras bocas A través de otras mentes Don Mauro ¿Usted sabe que la violencia En las familias Es terrible? ¿Es terrible? ¿Usted le quiere pedir perdón a la niña hoy? Es lo menos que puede hacer Por estar ejerciendo Tanta violencia En su familia Ella es una pequeñita De ocho años Y tiene que andar Defendiendo a la mamá Hágame el favor ¿Le quiere pedir perdón A Elvita? Elvita ¿Qué hace papá? ¿Te pide perdón o no? ¿Tú lo quieres perdonar hoy? Sí, sí, sí Porque ya está en cierto Perdona al anciano Y perdona al joven Perdona a ese joven Que está jalándole la trenza A mamá Y perdona a ese anciano De más de noventa años Que te entristece Ver su cuerpo así Y su caminar cansado Porque muchas veces Estamos enojados Con el papá joven O con el viejito ¿Cierto Elvita? Sí, sí ¿Tú quieres perdonar Al papá joven? Sí, sí, sí Sí, lo quiero perdonar Desde lo más profundo De tu corazón Donde está tu verdadero amor Donde está el amor Hacia tus hijos Donde está el amor incondicional Hacia ti misma Donde está tu verdadera esencia Desde ahí Perdona a ese papá joven golpeador Sí, le perdono a mi papá Papá, hoy te miro ¿Tú quieres decir las palabras sanadoras, Elván? Yo me las sé Pero tú las puedes acomodar Como a ti te guste ¿Quieres? Ya Bien Papá, hoy te miro Te reconozco como mi ancestro Papá, yo te miro Eres mi padre joven Pero pegaste mucho a mamá Mucho Mi mamá es una mujer muy triste Y yo todo Igual que mi madre Yo sufro mucho Mucha violencia en casa Pero padre Pero padre te perdono Porque es mi padre Es mi padre No sé por qué lo habrá hecho Pero Eso me marco en mi vida Pero perdona a mi padre ¿Y la quién? Te perdono y me libero de ese dolor Sí, perdona Me libero Me libero de ese dolor Hoy te perdono Te perdono Hoy te perdono Padre Y pido que veas con buenos ojos Que yo lo estoy haciendo diferente a ti Padre Te perdono Te perdono por todo lo que has hecho Y te veo Te quiero padre Hoy eres una anciana De 93 años Que él me tiene esfuerzo Y mi mamá te trata mal Porque no puede olvidar Por todo lo que le has hecho Que Dios entre en tu corazón Y mi madre Porque también te perdone mi madre Y ella nunca más sabe Todo lo que te dice hasta el momento Ahora que has perdonado a papá ¿Me quieres entregar ese dolor? ¿Me lo llevo y es hora, mi mamá? Sí Eso Ya era tiempo, ¿cierto? Bien hecho Ahora voy a recoger todo ese dolor Estoy recogiendo toda esa tristeza Estoy recogiendo ese dolor No lo estamos llevando Hazte consciente de cómo se está yendo Se está yendo ese dolor Siente cómo estás dejando un hueco bien Grandote ahí ¿Te das cuenta? Qué bonito Ahora sí podrás poner cosas lindas Todo ese dolor se está yendo Se está yendo ese dolor Se está yendo Se va ese dolor Fuera Ahora sí Pon cosas lindas ahí Pon amor, salud, alegría Prosperidad Bendiciones Bienestar Todo eso lindo que tú quieres poner Para que florezca ¿Y me quieres platicar qué estás poniendo ahí? Sí Mucho amor Mucha alegría Prosperidad Bienestar Toda la amargura se fue Mira qué bueno Todo lo bueno Que todo lo bueno se quede Sí, todo lo bueno Eso Ahora vístete de luz De todo lo bueno Hay personas que cuentan Que si volteas hacia arriba Ahí está siempre Sobre tu cabeza Y esa luz Que representa Todo lo bueno Te envuelve Te abraza Te protege Esa luz Eso Muy bien Esa luz que cura tus huesos Tus articulaciones Que se lleva la pena La tristeza Porque desde hoy Solo recuerdas lo lindo Porque hoy eliges Solo recordar lo bueno Porque las experiencias Las experiencias de la vida Son solo eso Experiencias Siéntese bienestar Esa alegría Ese amor Esa luz que te envuelve Que te acaricia Que te protege Que te cuida Mucho mejor ¿Verdad que sí? Sí Bien Y ahora que estás perdonando Tú estarías dispuesta hoy Él va a perdonar a Jaime Sí Sin justificarlo Sin buscar Explicaciones de nada Solamente entender Y perdonar Tú quieres ¿Tú quieres hacer eso hoy? Sí Si hoy tú eliges Está bien Está bien Entonces hazlo Ahí Desde lo más profundo De tu corazón Aquí donde está Tu verdadera esencia Donde está Tu verdadero amor Donde está Esa luz infinita De la que formas parte En ese universo Desde ahí Perdónalo Y libérate De ese resentimiento Yo perdono a mi esposo Por todo lo que habla Por todo lo que ha hecho Y porque es padre De mis hijos Y también tengo tantos años con él ¿Será porque no ha tenido padre Ni madre Y también ha sufrido mucho Igual que yo Mi niño ¿Qué problemas habrá tenido? ¿Cuánto dolor ha de haber pasado? Porque un niño sin padre Sin madre Un huérfano Es un huérfano Cierto Y a veces no lo entiendo Y me hizo sufrir mucho Pero lo perdono Bien Hoy te perdono Jaime Hoy te perdono Jaime Y libero ese resentimiento Añejo Ese resentimiento Viejo Antiguo Revisa Revisa que está empezando A cambiar el vita Revisa Pon atención Y dime Que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Lo entiendo No lo entiendo Siendo que mi esposa viene con unas flores y me abraza Mira qué lindo, eso, bien hecho Abrázalo también ¿Quieres abrazarlo también? Sí Eso es bonito Eso sí vale la pena Porque nos equivocamos siempre Y desafortunadamente nos vamos a seguir equivocando Porque somos muy quejones Y ahora siente como esa felicidad te envuelve Te protege, te acaricia Y empiezas a sentir en tu pecho, ahí donde está tu corazón Una luz bien bonita que empieza a crecer y a crecer Y te abraza y te protege Y empiezas a surgir de lo más profundo Esas cosas lindas que hay en ti Esos sentimientos lindos que hay en ti Y está creciendo tanto ese amor, esa luz, ese bienestar Que empiezan a empujar para afuera los remolones Es como cuando se pone un vaso con agua Que tiene aceite Se le pone un poquito más de agua Y el aceite se empieza a tirar por el borde Es lo mismo, lo negativo, ¿cierto? Lo empezamos a sacar, lo empezamos a sacar Y te sientes cada vez más tranquila Te sientes cada vez un poco más feliz Ahora yo voy a contar nuevamente del 1 al 3 Y le vamos a pedir a tu mente inconsciente Que te lleve Al origen del dolor de rodillas Del dolor de manos Porque te duelen tus articulaciones Los médicos pueden tener explicaciones No, siempre son los reales 1 Vamos al origen 2 Vamos cada vez más profundo Tu cuerpo cada vez más pesado Tu espalda cada vez se hunde más Un poco más Se hunde más Un poco más Cada vez más profundo Cada vez vamos más relajados A encontrar el origen Del dolor en tu pierna Del dolor en las manos 3 Profundo Muy profundo Y platícame ¿Dónde estás ahí? Tratónde estás ahí? ¿Amen's así? No, 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 no No, no Estoy como que en un campo Estoy en un campo Parece una chacra En el cuerpo Cargando con mi hermana Con mi hermana Leña ¿Ahí estás chiquita, Elvita? Uh-huh Bien Bien ¿Y cómo, cuántos años tienes ahí? Diez Doce ¿Cómo diez años? Doce Ajá Estamos cargando leña Estamos cargando leña Ay, mi hermana Y no podemos cargar Porque pensé mucho Ajá Fíjate lo que son las cosas Dos niñas chiquitas Que son tan fuertes Que son tan listas Han sido capaces de juntar tanta leña Mira nada más Eso no lo hace cualquier niña ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Han juntado demasiado Si estuvieran haciendo competencias Entonces hubieran ganado ¿Cierto? Juntaron tanta que ni siquiera la pueden cargar Guau Qué interesante Qué bonito Es como cuando los pescadores En el río o en el mar Se encuentran tantos peces Que a la hora de sacarlos en sus redes Ni pueden con el peso Te das cuenta ¿Te das cuenta? Qué maravilla Y ustedes acaban de lograr eso Qué bonito Son unas niñas con mucha, mucha suerte Pero además inteligencia Seguramente que algunos niñitos Ni siquiera encontraban una ramita Y ustedes un cargamento tan grande Que ni lo aguantan Ahora dale un abrazo a tu hermana Y dile que son unas campeonas Son unas campeonas Hay leña para suficiente Pa' muchos días Para mucho rato Y dime qué hace cuando la estás abrazando De que son unas campeonas ¿Serge? Pues claro Claro Es tanta la leña que ni siquiera pueden Bien hecho Bien logrado Maravilloso ¿Y qué más está pasando ahí en cuenta? Hemos arrastrado para cerro Y lo hemos empujado hasta abajo Porque pa' que Pa' que ruede Y para poderlo coger de abajo Te das cuenta Hasta muy inteligente Porque lo hemos amarrado Y lo hemos aventado Y hemos corrido para allá Avanzar Eso Y se están divirtiendo mucho ahí Sí Claro Porque son muy inteligentes Te das cuenta Qué bonito Va a avanzar un montón Mamá va a estar muy feliz Cuando vea todo eso ¿Cierto? Sí Claro Muy bien Qué bonito Son listas Son inteligentes Y al amarrar eso allí Ha bajado más fácil ¿Cierto? Sí Lo ha bajado Eso Muy bien Ahora que te das cuenta entonces Que eres una niña inteligente Dale un abrazo a tu hermana Y felicítense Porque son listas Ahora yo voy a contar nuevamente Del uno al tres Con cada número Irás un poco más profundo Y vamos a ir a donde tu mente Te quiera llevar Puede ser Que te lleve a otro momento De la infancia O puede ser que te lleve A una vida pasada Que hoy nos dé Nuevo conocimiento A donde tu mente Te lleve Ahí está bien Uno Dos Tres Tres Y cuéntame Elvita Ahora como cuántos años tienes ¿Dónde sientes que estás ahí? Tengo como veinte años Veintiuno ¿Como veinte años? Cuando me casé con mi esposa De mi hijo mayor Ajá Y específicamente ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame Se fue papagón Y se vivía en la torre De luz Se quiere caer Se fue la luz Y yo busco a mi hijo Para sacarlo Y todo se corre Y yo busco en la oscuridad A mi hijo Porque estaba dormida en una cama Ajá Un poco para llevar Y lo llevo a sacar Y corro con él Con una oscuridad Porque la torre se cae Encima de la casa Que nosotros vivíamos Eso Y lo sacas de ella Y lo sacas de ella Y lo sacas de ella Lo saco Ahora dime ¿Qué se siente ser una mujer tan valiente? Me siento feliz Porque su padre se escapó No se acordó de nosotros Y me dejó Mi hijo Yo pude haberme escapado Pero yo buscaba a mi hijo Porque se llenó la oscuridad Y la torre se cayó Con toda la corriente Busca en qué parte de tu cuerpo Está la valentía ¿Y de qué color es? La valentía en el corazón Está en el corazón la valentía Ajá Y es del color rojo Y es roja Bien Ahora detente un poquito ahí Cuando se está cayendo la torre Detente ahí Cuando estás en la oscuridad Que no se ve nada Detente en el momento En que encuentras a tu hijito Y lo agarras Ahí para ¿Ya estás ahí? Ajá ¿Qué estás sintiendo En el momento en que lo encuentras? Dime Una alegría inmensa Eso Ahí detente Solo quédate con esa alegría inmensa Encontraste a tu hijito No corrió peligro No le pasó nada No se murió Ahí Quédate ahí con eso Siente esa alegría Lo salvaste Sí ¿Te das cuenta? Qué maravilloso ¿Te das cuenta? ¿Lo estás abrazando? Sí Eso Ahora permite que la valentía crezca más todavía Mucho más Que te envuelva completa A ti y a tu hijito Y ahora le vamos a dar una orden a tu mente Inconsciente Desde este momento Tiene más valor la valentía Que la tristeza Le damos una orden a tu mente inconsciente Desde este momento Desde este momento Elijo Darle más valor a la valentía Que a la tristeza Repítelo tres veces Con todas tus fuerzas Lo puedes hacer en silencio Pero desde aquí Donde está tu verdadera esencia Y acá congela la imagen Donde está salvando a tu hijito Donde está en silencio Gracias por ver el video. ¿Y cómo vas? Bien. Excelente. ¿Qué está cambiando, Elvita? Está cambiando todo lo malo. ¿Qué está sucediendo ahí? En esa escena cambia algo, sucede algo diferente, hay más luz, ya no se cae la torre, sí se cae, pero ya no sientes eso feo. Revisa, ¿qué está pasando ahí? Yo llego a salir afuera con mi niño. Salgo con mi niño. Y me encuentro con mi mamá, porque vive cerca mi mamá. Me encuentro con mi mamá. Mi esposo corre y agarraba el bebé. Y nos encontramos todos. Y me pregunta por qué no había demorado. Y era por el bebé. Y nos juntamos todos. Mira qué bonito. Dense un abrazo grande como familia. Porque hoy le damos una orden a tu mente inconsciente. Desde este momento elijo darle más valor a la valentía que a cualquier otra cosa. Desde este momento elijo darle mayor valor a la valentía que a otra cosa. ¿Te das cuenta qué bonito cómo cambia? Sí. Eso. Ahora envuélvete en valentía. En ese color rojo. Y permite que entre en tus huesos. Ese color rojo ponlo en tu pierna. Ese color rojo de valentía en tu rodilla. En las coyunturas de tus dedos. Ponlo ahí. Desde hoy elijo darle más valor a la valentía. Que a otra cosa. ¿Y qué sucede en tu cuerpo cuando empiezas a poner esa luz? ¿Cómo se le va? Me entra como una luz a todo el cuerpo. Ajá. Y me siento más fuerte. Eso. Mira qué bonito. Ahora diferencia. Proyecta en una pantalla mental. Diferencia entre fuerza y renegona. Haz la diferencia ahí. Revisa las características de cada uno. ¿Estás encontrando las diferencias? Sí, renegón a ser mal. Sí, renegón a ser mal. Valentía es buena. Revisa la diferencia. la valentía la valentía de donde sale de mi mismo revisa si sale del corazón si sale del estómago si sale de la cabeza que características tiene lo mismo vamos a hacer con eso de ser renegón revisa bien la valentía del corazón ajá y lo renegón de donde sale eso sale de la cólera y la cólera donde está en que parte del cuerpo en el corazón de donde sale la valentía y de donde sale lo renegón permítete sentir visualizar percibir revisa de donde sale una y de donde sale la otra ¿ya identificaste de donde sale? eso está en la mente ¿cuál? la cólera y la valentía en el corazón ¿te das cuenta? eso significa que si ahora te das cuenta de donde sale una y de donde sale otra podrás controlar eso ¿cierto? ¿cierto? será más fácil ¿cierto? sí bien porque siempre tendrás la oportunidad de elegir ¿sí? siempre hoy elijo sonreír hoy elijo vivir feliz hoy elijo amar a Jonathan para que no se sienta hecho a un lado hoy elijo integrarlo a la familia con paciencia con mucha paciencia con amor hoy elijo hoy elijo ¿te das cuenta que lindo? sí bien ahora revisa en qué parte de tu corazón está el resentimiento si es que hubiera ahí un poquito revisa donde está no, ya no ahí ya lo bote todo maravilloso muy bien ahora regresa a la escena donde están cargando tanta leña donde son unas campeonas te sientes bien feliz ¿verdad que sí? sí consiguieron bastante y es tanta que van a les va a servir para varios días excelente trabajo muy bien hecho ahora siéntete bien contenta bien feliz y dile a tu hermanita lo campeonas que son y también lo inteligente porque supieron amarrar bien la leña y aventarla para abajo eso no se le ocurre a cualquier niña ni menos a una de diez no tan fácil ubícate ahí en ese lugar siente la alegría siéntete bien campeona siéntete bien feliz y dile a tu mente que eliges el bienestar que eliges sonreír que eliges sentirte feliz que tu cerebro sepa que hoy eliges se siente bien ¿verdad que sí? sí claro claro que sí ahora yo voy a contar del uno al cinco con cada número irás regresando dueña de tu mente irás regresando dueña de tu cuerpo cuando llegues a casa a tu lugar de descanso dormirás bien profundo profundo dormirás bien tranquila bien tranquila sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida llena de alegría porque hoy eliges la alegría porque hoy eliges el bienestar porque hoy eliges el amor uno estamos regresando en total bienestar dos seguimos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo tres seguimos regresando y te sientes bien feliz feliz cuatro seguimos regresando en total bienestar tres confortablemente cinco despierta y como se siente usted bien verdad que sí sí ese es el poder mágico de la mente ¿se da cuenta que cambió hoy el bar? sí a ver platíqueme un poquito ¿qué cambió hoy? ¿qué cambió hoy? cambio a a desechar todo lo malo y siempre que entre todo lo bueno a mí verdad que es necesario es muy necesario ay porque no podemos estar cargando tantas amarguras no puede uno cargar tantas no si no entonces ¿cómo pues? ya estamos viejos y ahora peor porque nos hacemos peor más amargados ¿qué es eso? no 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 ya nos vamos a morir y todos amargados ah sí ay no 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 puede ser eso ¿verdad que no? vamos a estar felices libres tranquilos ¿verdad que sí? así es ¿y qué fecha es hoy? 20 de febrero sí estamos a 20 o a 21 no a 20 ¿verdad que sí? a 20 bien ¿y en qué ciudad estamos? ¿cómo se llama aquí? porque yo vengo de México si sabe ¿verdad? sí hablo como mexicana sí tengo tonito así acentito mexicano cantadito sí estamos en Santa Beatriz si no me equivoco ajá en Lima en Lima en Lima, Perú y usted quisiera que compartiéramos esta sesión en internet que otras personas pudieran aprender también de la hipnosis porque muchas personas creen que se van a dormir que les van a hacer algo que van a estar mal aseguro que no conocen ¿usted qué pensaba que iba a pasar hoy? no cuando no hay personas que a veces uno yo porque mi hermana me recomendó y vino ayer mi hermano pero si no no fuera así creo que tampoco yo no entro no sé que da un poco de temor entrar sola estar ahí y ahora que se da cuenta que el hipnosis no hay riesgo ni nada no es muy bueno ayuda a la gente ayuda para que sea mejor las personas ¿no? porque parece que todos tenemos en nuestra infancia algo pasó y por eso somos así ¿por qué? porque si una familia bien constituida que tiene su padre y su madre los quieren mucho los aman los cuidan mucho sus hijos y hay un amor verdadero no están pasando esto es lo que nosotros pasamos viene un porqué ¿no? hay un porqué así es pero lo mejor de todo es aunque haya un porqué nosotros decidir cambiar cambiar ya estuvo suave ay es que la infancia sufrí mucho sí pero eso pasó hace 40 años gracias ya no ya pues si ni que fuera eterno esto no se carga y se hace daño ¿y sufriendo nada más? sí se hace daño mucho daño mucho daño déjeme le detengo acá la grabación